bendecida tarde queridos hermanos en cristo jesús y hoy queridos josefinos hemos llegado a un miércoles con nuestra devoción de ese gran carpintero de ese padre espiritual de nuestro amado san jose él el que intercede por todos nosotros para él no hay nada que su hijo amado jesús le pueda negar así que en este momento de oración en este momento de gracia con san jose y de bendición vamos a pedirle todo lo que tenemos allí en nuestro corazón vamos a decirle a san jose que estamos aquí para él para consagrarnos a él cada día para aprender más en su taller hoy estaremos estaremos meditando ese gran aroma ese gran lirio de la prudencia pero lo haremos después de invitarlos a compartir conmigo este momento de oración este santo rosario a san jose este día miércoles que está consagrado a nuestro patriarca san jose así como lo ha hecho la iglesia católica ha decretado este día ha declarado este día a san jose que es el patrono de nuestra iglesia y que es también nuestro padre espiritual iniciemos con mucho gozo ustedes desde allí nos pueden acompañar meditando cada uno de esos misterios que son los gozos y dolores que tuvo la vida pública de san jose en esas siete siete cuentas esas siete cuentas pequeñas que vamos a hacer que cada una de esas siete cuentas sea esa devoción esa gran fe ese gran amor a ese padre espiritual a ese padre nutricio de san jose iniciamos diciendo san jose varón prudente y justo una tu oración a la nuestra san jose varón prudente y justo ora por nosotros san jose varón prudente y justo sé nuestro acompañante fiel siempre san jose varón prudente y justo ruega por nosotros en nosotros amén esperando que cada uno de ustedes a través del 0276 343 1662 se unan en este momento de oración nos encomendamos primero haciéndonos la señal de la cruz para iniciar con mucha fe esta gran devoción a nuestro padre espiritual a quien le dedicamos este día miércoles como lo hizo la santa iglesia católica por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos encomendamos al santo espíritu de dios le pedimos que abra nuestros labios para proclamar su alabanza para alabarlo y bendecirlo ven espíritu santo o espíritu santo ven sobre nosotros amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación amén patriarca san jose ruega por nosotros san jose mi padre y señor enséñame a querer más cada día a jesús y a maría a nuestra mamita maría iniciamos estos ocho misterios que son la vida pública de san jose en el primero el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo y le pedimos a san jose que cada ser que sea concebido en este día miércoles sea bendecido sea lleno de gracia que la luz del espíritu reine sobre él sobre su familia para que venga a esta vida para que también él sea protegido y amado por cada uno de ellos de sus padres que lo engendraron amén san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, recordamos la búsqueda de posada en Belén. San José, así como tú fuiste de posada en posada, socorre, cuida y protege a todos los inmigrantes que van de país en país buscando una posada y buscando su futuro. Bendícelos y cuídalos, protégelos y cúbrelos con tu manto sagrado. Amén. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos en el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. En este tercer misterio, San José, te colocamos a todos esos niños que en estos momentos están viniendo al mundo. Todos ellos merecen ser amados y queridos por sus padres y sus familias, respetados, que sean ellos los que sean ellos los que los protejan, los que les den ese calor de familia, ese calor como tú le diste a Jesús, tu amor, tu protección, tus enseñanzas, todo San José. Permite que cada niño que está naciendo en estos momentos, en este día miércoles que es consagrado a ti, sean bendecidos, queridos, amados y respetados, y tengan una familia que los pueda proteger. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Amén. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús, el regreso de la sagrada familia a Nazaret en el sexto misterio. Y recordamos a todas esas personas que están fuera de Venezuela, pidiéndole a San José que los ayude, que los proteja, que algún día puedan regresar a nuestros hogares. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. En el séptimo misterio contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que de él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Los amo mucho, salvad muchas almas. Amén. En el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María, pidiéndole a San José que también nuestra muerte y la de las personas que en estos momentos están partiendo a la eternidad sea en brazos de Jesús y de María. Amén. Amén. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía San José, Jesús, María y José, los amo mucho Salvad almas, amén Amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Amén Amén Continuamos con las letanías, colocando todas esas intenciones. ¿Desea colocar la intención que más desea que San José le cumpla? Ay, Dios mío, mi salud, mi salud de mi vista. Y bueno, la paz del mundo, tantas cosas, Dios mío. Que haya paz en el mundo, que haya madres que no dejen los niños abandonados en la calle, que haya mucha solidaridad y fraternidad entre los enfermos, que, bueno, que los hospitales lleguen medicamentos, que, bueno, que haya sanación y sanación, sanación para todos los enfermos. Amén, amén, amén. Amén. Sabemos que para San José todo lo que le pide a su hijo amado, no, él no se lo rechaza, todo le cumple. Esperemos entonces que San José haga que Jesús obre en todas estas intenciones que desde el corazón le hemos colocado. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, rogad por nosotros. Custodio de las vírgenes, rogad por nosotros. Amparo de las familias, rogad por nosotros. Consuelo de los pobres, rogad por nosotros. Esperanza de los enfermos, rogad por nosotros. Patrono de los moribundos, rogad por nosotros. Terror de los demonios, rogad por nosotros. Patrono de la santa iglesia, rogad por nosotros. Padre de nuestra familia, rogad por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus propiedades. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi querida Josefina. Gracias por esa gran devoción a nuestro Padre espiritual, San José. Le pido que quede allí, que se quede allí en silencio. Vamos a contemplar hoy en ese gran taller. Nos espera San José para él darnos ese suave aroma, aroma de ese lirio de la prudencia. Entonces, la invitación a que continúe allí en sintonía para que pueda saborear, para que pueda deleitarse con ese suave aroma de la prudencia. Bendecida tarde. Queridos Josefinos, hoy San José nos espera en su humilde carpintería para darnos ese aroma del lirio perfumado de la prudencia. Y San José nos dice, hijos míos, las puertas de mi carpintería están abiertas. Os espero para derramar una nueva gracia, gracia que os dará sabiduría, sabiduría para que llevéis vuestra vida sin riesgo a perderos, sabiduría para que hagáis de cada día una ofrenda de amor al amor santo y divino, sabiduría que no le perdáis la mirada. A esa gran sabiduría que el Señor nos quiere dar hoy en esa carpintería. Recordad que muchos bichos y variedad de plagas están a su alrededor que pueden destruirlo. El lirio perfumado de la castidad os abrirá las puertas del jardín del cielo. Cultivarlo, pues, con amor y sentidos orgullosos de poseerlo. Muchos hombres y mujeres. Sabiduría que Dios encontrará para nosotros en esta tarde. Esa gran sabiduría que Dios, para que os encontréis con él y os dejéis seducir de sus encantos, de su hermosa voz. En mi taller encontraréis un viejo libro, libro abierto dispuesto en daros toda la sabiduría necesaria para vuestro crecimiento espiritual. Libro abierto que acabará con vuestra ignorancia y os adornará con la sabiduría de Salomón. Libro abierto que os lleva a la contemplación, a la meditación. Libro abierto que os mostrará un cielo nuevo, una tierra nueva. Libro abierto que os enseñará la forma de escalar montañas. Montaña que os elevará a la parte más alta, a su cima, cima de la santidad. En mi taller recibiréis el lirio de la castidad. Lirio que embellecerá vuestra alma, haciéndoos luminosos, radiantes. Lirio que os hará como ángeles en la tierra. Ángeles alimentados de mi virginal mirada. Ángeles fortalecidos con el escudo de mi castidad. Hoy, en este lirio, hoy, San José nos invita a que seamos castos, que no nos equivoquemos. Dice, sabiduría para que no os equivoquéis en vuestras actuaciones y no erréis en vuestras decisiones. Sabiduría para que no colapséis en vuestros proyectos. Sabiduría para que no seáis repudiados por vuestros hermanos y reprobados por Dios. Sabiduría para que viváis felices consigo mismos y con los demás. Sabiduría para decir sin temor, sin titubeo, sí o no. Sabiduría para que seáis coherentes con vuestros pensamientos y actuaciones. Hoy es miércoles, José Fino. Miércoles de encuentro, de corazón a corazón. Miércoles en que entráis a mi taller para aprender algo nuevo. Miércoles en que recibiréis de mis manos purísimas otro lirio perfumado. El lirio de la prudencia. Lirio que os enseñará a callaros cuando sea el debido momento de silenciaros. De poner mordaza a vuestra boca o de hablar si es oportuno hacerlo. Lirio que os irá encaminando a un encuentro personal con él. Con el Señor. Porque él ama con predilección a las almas que se esfuerzan en asemejarse a él. Almas que le imitan en sus heroicas y valiosas virtudes. Virtudes que llevadas a la praxis os hacen santas. Cosecháis méritos para ganaros el cielo. Abrid pues vuestro corazón, hijo mío. Mirad la hermosura del lirio que sostengo en mis manos. Acercaos a mí. Oledlo suavemente. Para que quedéis extasiados del amor divino. Porque fue Dios quien lo creó. Es Dios quien recrea vuestra vida. Es Dios quien os da la oportunidad de aspirar su exquisito aroma. Aroma que os arroba y os levanta hacia el cielo. Aroma que os muestra vuestras imprudencias. Y os da el tiempo para que rectifiquéis. Para que os enmendéis en vuestras faltas. Y empecéis de nuevo. Hijos queridos. Hoy otro lirio más planto en vuestro corazón. Lirio que florecerá si domáis vuestra lengua. Lirio que invadirá de su exquisito perfume los ambientes en donde estéis. Si os proponéis ser prudentes. Lirio que crecerá sano y frondoso. Si pensáis con vuestro espíritu sosegado aquello que pretendáis hacer. Lirio que os ayudará a no cometer torpezas. A no lastimar. A no herir el corazón de vuestros hermanos. Lirio que os dará paz cuando se ora y se disierne. Es mínima la probabilidad del error. Vale la pena que no faltéis los días miércoles. Porque son días que aprenderéis a ser persona. Son días de descarga emocional y de vaciamiento de corazón. Porque aquí en mi taller os mostraré las herramientas que os elevan gradualmente a la santidad. Herramientas que si son bien trabajadas os dan perfección en vuestras obras. Y por ende seréis aceptados a Dios. Hijos míos. Dichoso el hombro que ha adquirido la sabiduría. Y es rico en prudencia. Cuya adquisición vale más que la de la plata. Y sus frutos son más preciosos que el oro hacendrado. Es más apreciable que todas las riquezas. Y no pueden paragonarse con ella las cosas de mayor estima. En su mano derecha trae la larga vida. Y las riquezas y la gloria en su izquierda. Sus caminos son caminos deliciosos. Y llenas de paz por todas sus sendas. Es el árbol de la vida. Para los que echar en mano de ella. Y bienaventurado el que la tiene asida. Cultivad el lirio perfumado de la prudencia. Siendo demasiado moderados. En vuestro hablar y en vuestro modo de comportaros. Nutríos de su sabia. De su sabia. Y así vuestro corazón estará exento de todo enojo. Estará rebosado de la paz. Paz que suelen conservar las almas prudentes. El alma dice. José Prudentísimo. El cielo os enriqueció con vuestras adorables virtudes. Virtudes que os hizo hombre del agrado de Dios. Virtudes que os moldeó a semejanza de nuestro Creador. Fuisteis dócil a su voz. Os movisteis por inspiración divina. Fuiste alma privilegiada ya que Dios es embelleció con sus dones. Daos gracias extraordinarias. Que a ninguno ser sobre la faz de la tierra se la concebió. Solo en vos halló complacencia. Solo en vos encontró santidad, dignidad. Para ser esposo de su elegida y padre adoptivo de lo más amado. Su único hijo. Hijo que era descendido al mundo para pagar con su vida una deuda contraída por el pecado. José Prudentísimo. Embe nuevamente en vuestro humilde taller. Permitidme tomar asiento en una de vuestras sillas construidas por vuestras manos artesanales. Manos que trabajan a perfección la madera. Pero también labráis armoniosamente el corazón de las almas. Almas que no temen acercaros a vos. Almas que se sienten inseguras e insatisfechas consigo mismas. Almas que saben que las cosas del mundo son triviales. Almas que quieren dejar huella, huella agradable, apacible. Almas que añoran pasar como brisa suave por en medio de las criaturas sin estrépitos, sin ruidos. José Prudentísimo. Trabajar mi corazón. Tallarlo, pulir, tallarlo. Pulirlo. De tal modo que actúe con paz, con serenidad, con equilibrio. José Prudentísimo. ¿Cómo no agradeceros si cada miércoles sembráis en mi corazón un nuevo lirio? Lirio que hace de mi vida un vergel florecido. Lirio que da hermosura a mi alma, bonitura a mi espíritu, porque soy su voz quien lo plantáis. Sosos vos el hijo amado del Padre Eterno, el único, digno de ser padre adoptivo del Salvador, que entrega en mis manos y deposita mi corazón el lirio perfumado de la prudencia. José Prudentísimo, que habéis renovado mi vida en vuestra llegada, habéis transformado mis pensamientos con vuestros consejos, habéis dado nueva luz a mis ojos, ojos que ven de manera distinta, ojos que ven lo que antes no podía ver. Habéis despertado mi espíritu a otro amanecer, amanecer amenazado por el trinar de los pájaros, amanecer salpicado de color, amanecer impregnado de vuestro perfume, fragancia que os hace único, especial, amanecer teñido de alegría, porque estáis a mi lado alentándome a caminar, estáis a mi lado instándome a levantar mi mirada al cielo, cielo que espera, cielo que prepara un espacio para mí, cielo en el que habitáis vos, cielo en el que os recreáis porque estáis con vuestro hijo Jesús y con vuestra amadísima esposa. José Prudentísimo, concededme la gracia de saberos corresponder a vuestro desvelo de amor. Os relegué la mayor parte de mi vida, pasé indiferentes frente a vuestra presencia, poco me interesé en saber y conocer de vos, por mi gratitud os pido mil y mil veces perdón, cometí muchísimos errores, fui osado e imprudente en mis actuaciones, pero hoy quiero ser renovada, ya no deseo ser la misma de antes, estáis muy cercano a mí, cambiando el rumbo a mi vida, dándole sabor a mi existencia, dándole olor a mi corazón, corazón que huele a lirio fresco, lirio refinado, lirio exquisito, amén, amén y amén. Queridos Josefinos, hoy San José nos permite plantar este lirio de la prudencia, ser prudentes, es decir cuando debemos decir sí, y no cuando debemos decir no, decir las cosas que tenemos que decir, y hacer las cosas que tenemos que hacer, vivir la prudencia, es ser amados y queridos por nuestro amado Jesús, les dejamos entonces esa gran enseñanza, que cultiven ese gran lirio de la prudencia, oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos, oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión, obtén por mí de tu divino hijo nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje, al Padre más amoroso, amén, amén, y amén, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, muchísimas gracias queridos Josefinos, y a esa nueva Josefina que se ha integrado, para ayudarme en estos miércoles, a ser posible, esta veneración a San José, los invito a que continúen allí, en sintonía, porque hoy damos inicio, también con nuestra mamita María, a esa gran novena, a Nuestra Señora de la Candelaria, en instantes iniciamos. Salve custodio del Redentor, y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza.